Hola, muy buenas tardes amigos de J&M Pro. El día de hoy, miércoles 26 de julio, les tengo preparado 6 recursos gratuitos distribuidos en todo el oeste de Carolina del Norte. Buncombe Partnership for Children el día 18 de agosto realizará una capacitación sobre métodos creativos abiertos a partir de las 9 a.m. Para obtener mayor información, comunícate al 828-285-9333. 828-285-9333. Bounty & Soul Latino el día miércoles 26 de julio estará entregando variedad de frutas y verduras a partir de las 3 y media pm a 5 pm en su nueva localización ubicada en la 216 Whitson Avenue, Suananoa. Para obtener mayor información, comuníquese al 828-442-4321. 828-442-4321. Migrant Roots Media está habilitando un curso intensivo virtual de radiofusión de medios sociales. Recuerda que el plazo para postular es hasta el 15 de agosto. Para obtener mayor información, visita nuestra página de web migrantrootsmedia.org. Mana Food Bank el jueves 27 de julio a partir de las 12 pm ofrecerá despensa de alimentos en Food Equity Initiative, UNCA, ubicado en Choice Market, One University Heights, Asheville, NC. Para mayor información, comunícate al 828-299-3663. Centro Unido Latinoamericano el martes 25 de julio brindará clases de cocina saludable para toda la familia. El evento iniciará a las 5 pm en 79 Academic Street, Marion, Norte Carolina. Es necesario reservar con un cupón a la 828-652-0727. Enter Faith Assistance Ministry del 31 de julio al 18 de agosto a partir de las 9 am. Entragará ropa escolar para niños de 4 a 18 años. Para obtener mayor información, comunícate al 828-697-7029. Mountie y Sol Latino el día martes 31 de julio volverá a estar entregando variedad de frutas y verduras a partir de las 11 am a 12 y media pm en Bylaw 205 Black Mountain. Bueno amigos, esto fue todo por hoy en nuestro bloque de recursos. Nos vemos mañana. Recuerda visitar nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Somos Jay and Pro Community Media.